Música Hola pingüinitos y pingüinitas, soy Kencito Zepe Y bueno, este es un muy muy buen, no, muy buen video Porque bueno, acabo de encontrar la página en servidor privado más actualizado hasta ahorita Que la verdad es muy parecida a Fred Penguin Bueno, lo que tendrán que hacer es el link que les dejaré en la descripción del video Solo tendrán que esperar 10 segundos de publicidad en dos páginas de publicidad La verdad El otro link será de los ítems, porque como saben En estas páginas se pueden agregar los ítems por medio de códigos que explicaré Tienen que ir clicando en este video, espero que no se alargue demasiado porque no quiero que esté muy largo este video Esperate, esperate, sí Esperando el tiempo le dan a quitar publicidad y saltar publicidad en las dos páginas Y bueno, como ven, se llama vipengüin.com Tiene para todos sus idiomas Alemán, inglés, español, francés, portugués y el fruto Y iremos al español, obviamente En lo que carga Esperaremos los 5 segundos en la página de los ítems Quitar publicidad, amigos Y aquí estarán los ítems Ahorita les diré como los pueden agregar Esperemos que no tarda mucho la página Que encarga Como ven, aquí están todos los ítems Después hay otro video más explícito de cómo buscar y todos esos ítems Aquí, aquí, nada más es de poner código Bueno, esta es la página Como ven, vipengüin Le dan a crear pingüino A lo mejor su interfaz se ve como Tlupengüin activo a lo mejor Pero ya cuando entra Es Tlupengüin La verdad, está la última actualización Que es la fiesta de nieve Noven Elige el nombre de pingüin De 207 Esperemos que no haya utilizado el nombre Ahorita no se puede escoger el color rojo Digo, blanco Así que bueno, voy a dejar ese color La contraseña Confirma la contraseña Y aquí el correo electrónico Pueden poner cualquier cosa Por ejemplo Aceptan los términos y todo Siguiente No puede ser que hayan usado ya ese nombre Ya no vamos a entrar en esta página Marillosa Marillosa No sé para qué le hacen si quieren tener un pingüino Que lo reconozcan Todo eso Aquí otra vez cambiamos el idioma An Español Se nos fue olvidado Aquí Espero que no tardo mucho en cargar La Plan Igual La verdad esta página de pingüino Es muy Genuina Por así decirlo Porque si Es muy 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 parecida A pingüino Y también parecida A Ahorpeño No entra mucho en el canal No ha sonado tres veces A Ahorpeño Y aquí Se viene Y aquí 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 Digo No por eso Retrasa Y aquí le llegamos al número de pingüino La contraseña Les van a recordar si quieren Iniciar sesión Te recomiendo que utilices Este es el servidor que es el que hay más personas Y hasta el logo del club Se ve muy muy falso Pero bueno Es un muy buen servidor Privado Y aquí como está Como ven Fiesta de nieve Y como ven están las esculturas Que apenas está a esta fiesta Como ven aquí no hay nada No podemos ir a la tienda Pero primero necesitan dinero Obviamente no amigos Pues bueno aquí Es más fácil como escribir Este código AC Espacio Real Tienen 10.000 Y como ven Ya tienen 10.000 monedas Y esto lo pueden hacer las veces que quieran Y se me salió de este Ahora que este es así Este truco así es Cienes Y se me vuelve a regresar Tengo que ir a la tienda Y se me vuelve a regresar Jaja Me voy a ir a la lago Lo puedo ir a la lago este me gusta muchísimo porque no fue lo único que no es de los únicos que no tengo pero bueno me importa esperaré la otra esta fiesta de noviembre para tenerlo y bueno se carga, se tarda un poco aquí mi internet porque bueno estoy grabando y últimamente se ha tardado un poco mi internet pero no importa y como ven encargaran su nombre adoptar aceptar y como ven aquí tendrán a su suceso de aceptar más y aquí les habrá llegado el mensaje que han adoptado en fufu bueno como les decía aquí pueden comprar ropa y aquí mismo pueden comprar el color blanco unos otros colores a mí me gusta más el color blanco porque es el color principal de mi canal y me digan y la ropa o sea la ropa también la pueden comprar ahí como quieran y la verdad tengo aquí unos los códigos los que estuvo buscando el color blanco por ejemplo acá abajo caro 545 caro 12.541 camiseta que estoy muy bien mi camiseta y hay 1162 melena despreocupada gran cabello amigo los lentes fueron los únicos que no había investigado a veces aquí me equivoqué tarda 6.295 zapatos deportivos eléctricos estos los que tengo y bueno como ven y vamos a ir a la plaza para que vean que incluso está el nuevo pin que se agota el 8 de junio que se agota el 8 de junio como ven esta es la presentación del club pero en el que se te hace pena vamos a ir al centro que vamos a conversar que es un bufístico ah no perdón bufitas silvestres ya ni se que estoy diciendo ahorita estoy un poco enfermo vamos a la caja de disfraces ahorita les explicaré para qué sirve este pingüinito que está aquí pero esperense necesito obtener aquí un cito cp aquí está un poco de gafas Bueno, esta cosa es muy bonita para modificar su tarjeta, su nombre y todo, por ejemplo aquí se les cargará para que modifiquen todo esto, por ejemplo aquí me gusta blanco, aquí un azulito, el color de la burbuja, no sé, un rojo. Y el texto, no sé, un fris, abrimos, un viejo, y quedamos a dar, y como ven, perdón, se les hará esto, se les hará esto, cuando yo escribo, se cubre una burbuja roja, es algo muy muy genial, la verdad, que este servidor es lo más cercano a Club Penguin, la verdad, que está súper actualizado, la verdad no sé cuánto dura, así que aprovechen, hasta esta burbuja se vuelve rojita, está genial, así que bueno, eso sería todo, si tienen una duda o algo, déjenme en los comentarios, para ellos, síganme en mi hermoso y sensual Twitter, suscríbanse, y también quiero agradecer por los 2.900 espectadores, que apenas que hace una semana éramos 2.800, y ya en una semana llegamos rápido a 2.908, que espero que en la otra semana, tengamos ya los 3.900 espectadores, para poder hacer una fiesta, sigan, denle like a mi página de Facebook, KevincitoCP, y bueno, eso sería todo amigos, suscríbanse, denle like, compartan este vídeo, y nos vemos hasta la próxima, bye. ¡Gracias!